Vamos, vámonos, ya no puedo, doctor, security, algo en serio, los aretes que le faltan a la luna, los dejo guardados para hacerte un collar, dos ayer, una mañana en la bruma, cuando caminaba junto al inmenso arco, privilegio, que agradezco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar, yo los guardo en un cofre dorado, son mi última fortuna, y te los voy a dar, los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar. Tu dirección, te agradezco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar, yo los guardo en un cofre dorado, son mi última fortuna, y te los voy a dar, los aretes que le faltan a la luna, los dejo guardados en el fondo del mar. Ah, 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 ah Te enfocas, te enfocas, te enfocas